Sigue con la gorra, el tiene dos Cuatro ahora ¡Juego! Dame una, tich ¡Boo! Así va a tener varios colores, mirá Mira Amigo, quedó grabado Que acabó de hacer este trato, ¿no? Recortamelo y mandame Amigo Quedó en todo Quedó todo Seguro las tienen en el auto Seguro las tienen en el auto Sí, estaba leyendo la señal de grupo Sí Me mandó feo, unos audios Están todos despedidos Búsquense torneo Ojalá siga teniendo la disponibilidad Ven los días ¿Qué? ¿Por el estudio? No, no, no Digo, como hay más, este capaz que quede dividido No, boludo, claro Y, pero hay algunos que... Vos quedate tranqui Amigo El mejor de liga El mejor de liga ¿Cuál? ¿Qué equipo son los dos? Par de A's, los de negro Siga Siga lo de verde Siga 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 es un grande de liga Sí Siga Siga es un histórico ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es la primera? ¿Eh? Sí, esto es la primera Coco los vio campeón, yo no, yo cuando llegué ya habían salido campeón Yo entré en el 2018 Y par de haces Con la 1 Pero se habían peleado ya, ¿no? La médica del FEME está ahí nomás El de blanco también, ¿eh? No, ni un pedo Tiene una pegada A la tibia A la tibia Igual sí, post a corte Están todos en un acuerdo Que es el mejor jugador de Liga Número ¿Ah, sí? Sí, sí Jugó al San Lorenzo En la reserva Este juega en Real Alcohólicos La rompía, boludo Él y... Y el 10 La rompían, boludo Y va ganando 1 a 0 Sí, sí Fue re perder el gol, boludo Qué paja ¿Cómo se bajó de ese partido? ¿Cómo se bajó de ese partido? ¿Qué? 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 ¿Cómo se bajó de ese partido? ¡Ah! ¿Cómo nos tiró esa? ¿Cómo se bajó de ese partido? Sí, sí Encima quedó todo registrado Cómo cambiaste una gorra Por una... Ahora dijiste una gorra ¡Coco! ¡Ah! ¡Ya crees! ¡No, no! ¡Cambio, no! ¡Sí! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 Viernes, 4 de la mañana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que después acá, viste, tipo ¡No! Y que como que a esto, viste, le gusta... ¡Entenso el piso, viste! Que ayuda a nuestro controlador, viste! ¡Pese en bajo! ¡Viste! ¡Eh, chino! ¡No! ¡Forte! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale! ¡ suy, Aaron, suby, suy! ¡Bien, Bruno! ¡Asojule! ¡Buena! ¡Claro, Zorro! ¿Te acuerdas el tiro? Sí, sí. ¡Bajá, Bruno! ¡Fundite! ¡Te vas! ¡Poné el culo primero, Bruno! ¡Fundite! 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 Solo tendría como única opción. ¡Fundite! ¡Fundite! No sé si ya diré. ¡Fundite! 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 . Ahí abajo se la sacó. ¡Fundit! 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 ¡Bruno! ¡No! ¡No estaba, Bruno! ¡ yaşas avecuso! ¡Nueven! ¡Lleguen! ¡ completely! ¿El agua? ¡Bien se va! ¡Dale de vuelta! ¡Una más! ¡Dale! La segunda si no, ¿eh? ¡No va! ¡No va! ¡Vamos Nico! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muestra! ¡Qué bien que lo midió, boludo! ¡Qué bien que lo midió ahí! ¡Justo le metió el pie! Moncho ya llegó a otro nivel, boludo Mirá cómo filma, boludo Se mueve solo en la sillita Ahora no, ahora no Ahora está parado Va a la pelota y ves cómo gira, tipo, está en otro nivel, Moncho Él filma, pero está con la sillita, tipo Se mueve ahí, re... Re robot, boludo Mirá, mirá ¡Solo lejos! ¡Vos chaza vos! ¡Eh chaza! A usted Yo hay veces que siento que filmo piola Me concentro bien Y filmo Estás metido de a pleno Claro que estoy metido en la cámara Salgo cuando te vengo a hablar Y digo Sigo sin filmar bien igual que Moncho, boludo Moncho jueve los partidos y... Uno a la pelota, otro jugador Están re bien filmados Y yo a veces... Filmo piola y digo... Siempre tiene... Hay algo que le falta, boludo El manejo del zoom Puede ser también Él usa otra técnica, él hace... Por disparo Es automático Él sabe que hasta ahí sirve Ah, ya lo remide Sí, sí, lo tiene conmigo ¿Posta? Estaba mal ubicado, boludo Ayer creo que había una bici apoyada ¿Felmo? ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Dame, esconde! ¡Bien! ¡Bien! Le van, le van, le van Dale, dale Seba, dale, pido atrás Seba, ya está tuyo Seba, ya está tuyo Arquero más De la buena, de la buena Dale, que sigue, dale Dale, que sigue, dale, dale Bien, Juanjo Bien, papá Cambio, juez Cambio, juez Tanto, me va a quitar Pues la vieja, una vieja Uno, uno Tuyo, Arán, tuyo, 10 Me dé chachaza Viene, Vico Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, damos uno, eh Dale, dale Dale, dale, dale ¿Te imaginas que fue igual? Uff, alguien ¿Está cayendo eso? Sí Eh, amigo Anotaste desde este partido Y buscá el minuto 10 por ahí Hice un seguimiento Y vas a ver cómo laburar Aquí está este mucho El trigger Y te lo marqué en el video Tátala, ahí va Ah, porque está para atrás Está repasado Dale, chaza Dale, chaza Dale, que llega Dale, chaza Le voy a mostrar a mis hijos No Yo tenía la mierda De paso Ay, que pajero Me distraje la puta madre ¿Qué? ¿Qué? Ahí sí Ahí sí Te quedás quieto Y corre Sí, sí Igual ahora para calma Pues la chapa se está calentando toda Ojalá Ojalá Allá se está calentando Nico, no es Nico Esa tuya, Nico Cambiada ¿Listos? 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 ¡Ah! Acá, acá, acá Acá Chaza, bien Aguantala, junta Aguantala Dale, agámonos No No pica Que no pique Chico, chico Dale ¿Listos? ¡Listos! 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 Atrás, atrás, Chaza ¡Listos! ¡Listos! Solo ¡Bajo! ¡Bajo, abajo! ¡Bajo, abajo! ¡Dale, galo! ¡Seba, dale! ¡Seba, fundí! ¡2-0 ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Vale! ¡Volve! ¡Vale! 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 ¡Dale, Gano! ¡Dale, Gano! ¡Dale, Seba! ¡Dalo! ¡Bien, chaza! ¡Para, Nico! ¡Volvés, Nico! ¡Nico! ¡Volvés, polvés! ¡Pisón! 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 ¡Seguilo, Seba! ¡Seguilo, Seba! ¡Bien, Seba! ¡Bien, Seba! ¡Bien, Seba! ¡No me vas a cobrar, Pisa! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, employed! ¡Bien, Pisa! ¡Bien, Pisa! ¡Bien, Pisa! ¡Bien, Alexis! ¡Bien, Nene! ¡Bien, Mati, mira! ¡Bien, Mami! ¡Bien, Mati, mira! ¡Bien, Mati! 5 gramos, 5 gramos y nos vamos Canta Así vas a cantar Y verás como yo Aunque tú no es malo ¿Sabés algo de Luis Miguel? Sigue así volándote de mí Otro de cumbia Bien, bien, bien A las 3 de la mañana Así te voy a cantar A las 3 de la mañana ¿Qué es eso? Amigo, ¿cuál es el partido que ganó el gol? No sabés ¿Es qué? El partido que ganó el gol Lo busco ¿Cignó hasta un gol? Sí, a mí, ayer Un golazo Ayer Hice un recedimiento a la pelota Hasta cuando entró la pelota ¿Se te o no jueguito? Ganamos uno No jugamos la pelota Ganamos uno Arriba uno ¿Ve a ser el segundo El primero o el segundo partido? Poco, yo ya aburro Fíjate en la lista Es uno de los dos ¿Cómo que borraste? Yo una vez que pasé a vos Que los copié Ya borro Donde los tengo anotados ¿Y querés tener el chat? No, boludo Fíjate vos, boludo No, amigo ¿Qué es loco? ¿Cuál es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? No borrís Punto Quiero jugar yo también Se ha reenojado Vení que te enseño, boludo ¿Por qué no flexiona la rodilla? ¿O por qué no tenés rodilla? Yo soy mejor con la zurda Pase muy bien Pero soy re diestro Mi hermano en un partido Te pisa la bocha Viene así, te hace Se para en la bocha Y baja Yo te rompo la pata Lo loco es que yo le enseñé a jugar a mi hermano Y mi hermano juega mucho mejor que yo Los pibes viendo el entretiempo Mira cómo así guanda Ah, no la puedo hacer girar Dejalo en el medio No, a ver, a ver, a ver Mal Por eso Hernán nunca empezaba el partido Nos va a agarrar así los jueguitos Mirá, tirá que la bajo Tirá que la bajo Tirá que la bajo, boludo Alá, que le va a agarrar Corre todo Guay, pa Alá, acu Toma, mamá, andá Toma, macho, andá juega El sensor me está picando Ah, no, no Me había empezado a hacer así ¿Qué dices? Oh, rapido ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Se encontró el médico Nocho, ¿por qué lo tragaron al médico? No, no, sí Se le conoció a poco Aparte se le había agarrado un rebrote Tipo ¡Pendejo! ¿Ya había hecho? Sí, pará ¿En todo caso? Ah, yo así Amigo, yo como un talú Está todo bien, hombre Pero no te metas con mi esposa, hombre Esperá, amigo ¿Te arrende, Iván? No ¡Arron! ¡Arron! ¡Esto es el doctor! ¡Pues la gente salió! Ahí ¿Cuál? ¡Fal? ¡Jaja! Marca registrada Gracias Mira, va a que joda ¡Fal! 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 ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Vos te pedés? ¿Vos te pedés? Ahí está, dale, dale, juez 50 pesos me salió de esta remera La compré en un bar No sé de qué es ¿Qué es la del indio? ¿Cuál es? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Qué querés? ¿O eran 500? No, no, no fue lo que fue muy barato ¿O fueron 5.000 pesos? 100 pesos ¡Pedio, pedio, pedio! ¡Que no le pegue, que no le pegue! ¡Seguílo, seguílo! ¿Los viajó? ¡Hasta ahí, hasta ahí! ¿Los Nikolañona y alojen? ¿Por qué no nos ponen de barrio no me bajen? Boludo van a estar explotadísimos los bares Re Grenza de San Lorenzo los que van a trompadas y se habrá bajado para el quali 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 japonés infurunos y repad ¡Estira! ¡Vamos! ¡Girásela! ¡Excelente! ¡Qué bien, Galo! ¡Está muy bien, Galo! ¡Se va, se va, se va! ¡Oh! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Acá! ¡Nico, acá! Que se crucen si no Sí, sí, esa no ¡Nico! ¡Nico! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Nico, pegado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pablo! ¿Querés que me quede con una? ¡De vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, tío! ¡Vámonos! ¡A mí los dos! ¡Quince! A mí me agradezco igual. 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 Eso es lo que sale. Si sabe. Una pisa. la suela boludo, ahora la suela